Ahí vamos. Muy bien, pues el día de hoy me da muchísimo gusto hacer este enlace con un hombre que, bueno, ¿qué les puedo decir yo? Él está catalogado como las mejores voces de habla hispana, es un artista muy creativo, él es muy innovador, es un artista que se la sabe de todas, todas en esta industria porque arrancó siendo muy chiquito en el espectáculo Secuestres al lado de su papá y de su mamá, Doña Flor Silvestre. Es un honor para mí, de verdad, y un privilegio poder hacer este enlace hasta la casa de Pepe Aguilar. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Pepe, muchas gracias, con el gusto de saludarte como siempre y al contrario, encantados de recibirlos aquí en su casa, a distancia ahora, ¿verdad? Como se estila, pero bueno, con mucho gusto. Pepe, a mí me interesa mucho, yo creo que al público también, escuchar tu opinión, aunque si bien te estamos viendo muy frecuentemente que ahorita tocaremos el tema en las plataformas, porque sé que tienes 12 años ya muy preocupado por esta parte de, pues en la búsqueda de más conciencia, de la meditación, de toda la preparación que vienes llevando, ya son 12 años al respecto o si no es que un poco más y vi el último video que compartiste en YouTube sobre la meditación y me encantó y las referencias que haces de Pak Chopra y de otros grandes también maestros. Quisiera saber tu opinión en torno a lo que hoy estamos viviendo, Pepe, en torno a toda esta preparación que tú has tenido, ¿cómo lo estás viviendo al lado de tu familia para mantener ese equilibrio, esa paz, en medio de una situación tan trágica e inédita como esta? Bueno, definitivamente ayuda, pero no es magia, estamos viviendo algo inédito como seres humanos, o por lo menos para las últimas generaciones, porque ya antes había habido otras pandemias, pero a mí no me había tocado, a mis padres no les tocó, entonces, pues sí, sí me he preparado mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, pero de todas maneras se sufre, se sufre las consecuencias. Quizás de otra manera, con más aceptación, con más tranquilidad al respecto, las cosas que no puede uno cambiar, hay que aceptarlas y creo que gran parte de la lección que nos está dejando este episodio en la historia, a todos los seres humanos es eso, que nos creemos como dueños del tiempo y de lo que va a pasar y hay de repente recordatorios por parte de la naturaleza que le dicen, no, y de Dios, no, pero aquí tú no estás más invitado y por un tiempecito muy cortito, así es que acúplate o te acoplo. Totalmente, que a veces nos creemos como intocables y esto no respeta nada, ni géneros, ni estatus, ni nada, o sea, y lo estamos viviendo todos de igual manera. ¿Qué es, Pepe, lo más importante que están aprendiendo tus hijos hoy de ti? O sea, sé que, y lo sabemos todos, que eres un papá que está muy pendiente, que has hecho un gran trabajo y al igual ayer que veía los videos de cómo empezabas de niño, dije, qué increíble, pues claro que eso lo mamaste desde la cuna, ¿no? El estar trabajando desde chiquito y con el papá y presentándote todo y esto ahora lo están viendo los muchachos y vamos viendo qué bien encaminados están, pero en medio de esta situación donde, pues, se requiere de muchas cosas, de un poder de resiliencia también, de inteligencia emocional y de tantas cosas, ¿cuál crees tú que es el aprendizaje mayor que Pepe Aguilar le da a sus hijos? Yo creo que, para bien o para mal, el mayor aprendizaje que les dejas a tus hijos es tu ejemplo. Entonces, digo para bien o para mal, porque también muchos de los ejemplos que uno les da no están bien, pues. Es como viene uno arrastrando también generacionalmente ciertas cosas por costumbres o por cultura que hay veces que uno tendría que corregir o tendría que checar, pero se hace lo mejor que se puede. Y yo creo que lo que mejor les estoy dejando, repito, pues es el ejemplo, bueno o malo. Es el ejemplo de cómo salir adelante, de cómo seguir trabajando, de cómo acoplarse, de cómo acomodarse a lo que la vida mande y resignarse hasta cierto punto. A ellos les cuesta un poco de trabajo eso, pues porque son jóvenes e inquietos y les gustaría no tener límites y poder estar con la vida como antes, pero pues hay que cuidarse y hay que estar adaptándose a esta nueva realidad. No vamos a estar escondidos todo el tiempo ni encerrados todo el tiempo, pero sí vamos a estar conscientes de que hay una nueva realidad y nos tenemos que acoplar a ella. Yo creo que eso es la mejor enseñanza que le estamos dejando su madre y yo de la pandemia a los chamacos. Tú siempre estás, Pepe, y lo vemos ya pues en las plataformas, en constante evolución, así como va la vida cambiante, ¿no? Y estás siempre innovando. Esto que estamos viendo de ti, de tu familia a través del canal de YouTube, a mí me tiene muy impresionada, muy divertida y también digo, qué increíble, Pepe. O sea, estás en la jugada al 100%. Atrás quedaron esos tiempos, Pepe, de que los artistas eran inalcanzables, que no podíamos ver el hermetismo, el estar guardados. ¿En qué momento o qué detona en ti para decir, vamos a hacer esto? Voy a abrir las puertas de mi casa, de mi privacidad hasta cierto punto también, de la intimidad del hogar, porque vemos pues todo, hasta Doña Flor Silvestre está apuntada ahí en los videos también y todo mundo. Y creo que yo veo que tú te diviertes mucho y tu familia también. ¿Qué detonó para que te aventaras a hacer esto, abrir la intimidad de tu familia? Pues lo acabas de decir, que me divierte. O sea, definitivamente es algo que me divierte hacer. Y como he sido un artista independiente desde hace 20 años, pues cuando salen las redes sociales, las abracé inmediatamente a manera de mostrar lo que de repente no puedes mostrar sin tener todo un aparato detrás y sin tener, pues, sin ser parte de lo establecido. Cuando empiezan las redes, me doy cuenta que es una excelente forma de poder llegar directamente a la gente y repito, las abrazo con todo mi cariño. No fue difícil porque desde muy pequeño me ha gustado la tecnología y he ido creciendo con el internet y con todo lo que ha sucedido alrededor de la autopista de información. Que si son redes sociales, que si son juegos, que si son noticias, que si son streamings o downloads. O sea, es algo que existe, que es el nuevo lenguaje, que es la nueva forma. Y hay gente de mi generación que les da flojera. A mí no, yo soy gamer de toda la vida. Me ha gustado jugar videojuegos y cuando se pudo jugar videojuegos en línea, pues yo fui el tipo más feliz. Y luego cuando empezaron las redes sociales, pues es como una especie de juego también en línea. Entonces no fue extraño para mí, al contrario. Al contrario, se me ocurrían cosas que ponerle a Twitter y que hacerle al principio. Cuando empezó Twitter, hacíamos transmisiones con diferentes cámaras. Y se me ocurrían ondas que a la gente no se le ocurría en Twitter. Porque uno, pues toda la formación que llevaba ya con mi familia en el espectáculo y en las cámaras y en la televisión y en las transmisiones. Y dos, por mi gusto por los videojuegos. Y tres, por mi gusto por la tecnología. Entonces, encantado. Vas siempre un paso adelante. ¿Crees que esto también haya influido, Pepe, en el éxito arrollador que tienen la gira con tus hijos también en esta gira del jaripeo? Porque yo dije, guau. O sea, en Monterrey, dos arenas. Y luego creo que venían otras fechas. Y esto de la pandemia, pues las paró también porque venían más, ¿no? Y esto hablamos, digo, yo estoy en Monterrey, pero lo puede ver cualquier persona en el mundo a través de las redes sociales y la va a ver más gente, obviamente. Pero ¿crees tú que toda esta parte de que hayas abierto un poquito más el corazón, tu intimidad, la familia también, sea un detonante para este éxito arrollador que están teniendo? Definitivamente. O sea, nosotros llevamos cuatro años y medio con un blog que sale todos los jueves. Bueno, llevo cuatro años y medio con mi blog. Y sí hay un antes y un después. La gente, o sea, son millones y millones y millones y millones y millones de views. Sí. Que por supuesto que, por supuesto que hacen una diferencia. La gente te sigue, ¿no? Como, te sigue la huella. Ve a dónde vas a comer, a dónde te quedas. Ahora te preguntan cuando te lo llegas a encontrar en algún lugar público. Oye, el episodio tal y cuando te contestó Anelisita no sé qué. Oye, qué mala onda, ¿por qué no dejaste que tuviera novio acá? O sea, están como enganchados en eso, por supuesto. Por supuesto que ha crecido, pues, los seguidores con esta conexión. Pero en lo que respecta al espectáculo Jaricó sin fronteras, va mucho más allá de la fama que uno pueda tener. Yo creo que hacía falta, de nueva cuenta, un espectáculo ecuestre. Desde que murió Joan Sebastián, que para descanse, no había habido otro espectáculo de esta magnitud. Aunque este es muchísimo más grande que el que traía Joan o que el que traía mi papá. Sí. No lo digo con presunción, lo digo nada más como información. O sea, es como el triple de producción que traía Joan Sebastián y como el doble de producción que traía mi padre. Y lo hago con todo el orgullo. Yo creo que eso es lo que ha detonado que llenemos en todos lados. Que presentamos las tradiciones de una manera digna y de una manera muy moderna. Y de que se hacía falta un espectáculo con esas características. Que siempre a la gente le va a gustar ver nuestras tradiciones o las tradiciones de a caballo. Porque no necesariamente tiene que ver con, no necesariamente es exclusivo de México. Para nada. De hecho, mi espectáculo le pusimos, le puse Jaricó sin fronteras. Porque hay canadienses, americanos, españoles, hay sudamericanos, hay mexicanos. O sea, no hay fronteras. Para nada. Entonces, el valor no tiene nacionalidad. Lo digo al principio del espectáculo. Y por eso también ha gustado mucho. Porque llevamos lo mejor de lo mejor. O sea, son los mejores recortadores, son los mejores jinetes, son los mejores toros. Los mejores caballos, los mejores luces, el mejor mariachi, la mejor banda. O sea, el nivel de competitividad está al mayor grado, digamos. Entonces, a la gente le das algo bueno y le gusta. Los artistas, dan un poco que desear los artistas. Pero todo lo demás está muy bueno. Le dan. No, los artistas que van, son lo mejor del show. Yo te decía ahorita, Pepe, fuera del aire. Y le platicábamos tú y yo de este homenaje que tuvimos a bien hacerle a tu carrera en Monterrey. En Génesis, la estación que me toca por ahí dirigir. Entonces, le decía a Pepe, yo de mi experiencia y de lo poco que sé también de la producción, pues armar la logística, meterme en la parte de la producción. Oye, que a Pepe no le falte esto. Y oye, que esté aquello. Y los músicos y el equipo de sonido. Uno sabe ahí esta parte. Y era en la arena Monterrey este homenaje que te hicimos. Entonces, yo me metí a fondo en la producción cuando me tocaba la organización de estos festivales. Y dije, no, no inventes. Esto es una logística tremenda. Entonces, cuando me pongo a ver lo que hay detrás de Jaripeo Sin Fronteras, dije, Dios de mi vida. O sea, uno va y se sienta y lo disfruta. Pero vayan al blog de Pepe. Entonces, ahí vemos un poco el detrás de, creo que me tocó ver el que hiciste en Torreón y Monterrey. Y luego, ¿a dónde te ibas a comer a lugares muy ricos de acá de Monterrey? No, está maravilloso. Entonces, desde ahí, claro que tiene un impacto increíble que lo hagas así, que lo compartas. Sí, está padre. La gente lo vive a través del blog. Muchísima gente, no sabes cómo comenta. Y lo puedes ver, te puedes meter a ver los comentarios. De cómo dice, qué barbaridad. Haces que me dé hambre cada vez que sacas el restaurante acá. Y, oye, yo soy de Veracruz. O yo soy de acá. Yo sé cómo hacer esta comida. O me encanta ese lugar a donde estás. De ahí es mi papá. En fin, hay una conexión muy bonita. No nada más, te decía, con el rollo artístico, sino con el rollo humano. Con el rollo mexicano, cultural. Que es muy bonito. Y no nada más mexicano. No nada más mexicano. Porque tenemos muchísimos seguidores en Sudamérica. Chile es una cosa increíble. La verdad, cómo gustan de lo que hacemos. No he podido llevar el espectáculo todavía. Está muy lejos. Pero vamos a llevar a los caballos, te lo juro. Es tremenda logística. Sí, sí. Pero lo vamos a hacer. Como bien dices, es una pesadilla logística. Es de logística. Pero vale la pena. Vale la pena cuando la gente sale tan feliz de estos espectáculos. Vale la pena el trabajo. Y luego, bueno, todo lo que has provocado también. Que hay también los millones de seguidores desde la azotea. Y ahora veo lo del nuevo disco. Dije, mira, o sea, es que ahora esta parte actual me dio. El video también. Esta parte de la creatividad que es en cómic. Cuéntame un poquito. Porque nos llegó el nuevo sencillo. Por supuesto, ya lo estamos rotando en el 98.1 también. Porque yo te amo. A ver, aquí rindes homenaje a los 70s. Esa canción de... Eres de Sandro, ¿verdad? De Sandro de América. Y ahora tú la retomas para las nuevas generaciones. Y para todos los fans que tienes de tantas partes del mundo. Cuéntanos un poquito de este proyecto, Pepe. Sí, es un proyecto que le traía ganas desde hace muchos años. De repente los covers se hicieron como... Ay, ya chole, otro disco de covers. Pero bueno, pues eso no es mi culpa. Yo la verdad no he hecho mi carrera diferente. Yo desde el principio de mi carrera, llevo un disco de canciones nuevas y un disco de covers. Llevo un disco de canciones nuevas y un disco de covers. Llevo 29 discos grabados. Y así ha sido desde hace casi 30 años, ¿no? Entonces, yo trato de hacer este tipo de discos, no tanto porque esté de moda hacer discos de covers, sino porque son interpretaciones y homenajes de canciones y de música que me gusta. que escuché cuando era niño, en el caso de los 70s, era niño, y oía que mi madre escuchaba estas canciones, que oía a Sandro, que oía a Camilo Sesto, a Julio Iglesias, a todos estos personajes, Roberto Carlos. Es una joya. Es que son una joya de temas. Son una joya de canciones. Tremenda joya. Que, repito, de repente puede llegar a perder un poquito de relevancia porque todo el mundo graba covers, ¿no? Y hay hasta espectáculos de covers, etc. Pero en este caso, no quiere decir que mis covers sean mejores que los covers de otros. No, simplemente es como todo un concepto vaya. Si te fijas lo que hemos sacado de 70s, las fotografías, el arte, cómo hemos llevado a la gente en redes sociales, en un viaje en el tiempo, cómo suena la música que estamos haciendo. O sea, está hecha con otra onda. Es otra manufactura, pues. O sea, trabajamos más como artesanalmente que como en una fábrica. A eso iba. Está hecho a mano este disco. A eso iba, Pepe. Está hecho a mano cada detalle. Dije, no, guau. O sea, es que esa es la diferencia también. No nada más es grabo el cover y hay que se vaya, ¿no? Sí, totalmente. Me tiene que gustar. A estas alturas del partido, déjame decirte que si no me gusta, no es de que sea yo caprichoso, ni sea yo acá, nada. Simplemente sé de qué se trata el negocio en el que estoy y sé que entre más real sea, entre más convencido esté, más vamos a ser felices todos. O sea, la gente va a salir súper, súper conectada de mis conciertos o va a encontrar algo de mis discos o va a sacar algo de mis blogs si es que son reales, si es que es de verdad. Entonces, bueno, trato a estas alturas de que si no es algo que me guste, pues no hacerlo. Por eso este disco de los 70s tiene todo lo que tiene. Estoy metido desde el principio hasta el final, desde la selección de los temas hasta la masterización de la música. Es una expresión no nada más vocal, sino también intelectual de cómo me gusta que se oiga la música. Ojalá, ojalá le guste. Y ya verán también el arte y todo lo que trae, porque lo vamos a sacar en LP, en vinil, ¿no? ¡Qué padre! Y lo vamos a sacar en vinil y lo vamos a sacar en CD y lo vamos a sacar en cassette. ¡Guau! A ver dónde le tocamos el cassette. Yo tengo que comprarme una casetera porque no tengo. O sea, la verdad, es como un capricho que me quiero dar porque, bueno, en los 70, así era como se oía la música. Entonces, vamos a hacer lo más real que se pueda. ¡Qué padre! Oye, pero no paras, porque luego me fui a las redes. No, ayer me desvelé contigo sin que te dieras cuenta. O sea, me fui a las redes y estaba en YouTube y luego estaba acá y allá y dije, a ver, ¿y esto de mexicano hasta los huesos? ¿De que los voy a sorprender pronto? Dije, no, no para. ¿A qué hora duermes? Sí, ese es un proyecto misterioso. ¿No se puede adelantar? No se puede, no se puede porque va a valer la pena la espera, ya verás. Va a valer la pena. Es algo que se me ocurrió en lo que era seguir en el encierro. Pero es un proyecto de lo más grande que he hecho que les va a gustar. Ya pronto, 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 te voy a poder decir de qué se trata, pero, pero está padre. Ya con el título te puedes dar más o menos una idea. No, que hagas ajo, que hagas ajo. O sea, debe ser un tributo maravilloso. Este, también, me tocó luego verte en alguna historia, Pepe, dije, mira, o sea, y varios artistas amigos que tenemos también en este medio. Este, oye, yo sí, sí vi la historia que subió Pepe. Algún día, invito a todos mis amigos artistas a que si se quieren unir, como a la empresa de management, que tú ya también estás, obviamente, aparte de tus hijos, pues como con la apertura de representar, de llevar management de otros artistas. Y lo estás haciendo muy bien, o sea, esta parte es un gran ejemplo de el tú mismo produces y llevas hasta las ciudades Jariplos Sin Fronteras, produces tus discos, estás súper el más activo en las redes sociales y ya muchos colegas están ahí también. O sea, es un todo y ahí está como la muestra. A ver, de la muestra a un botón de lo que sabemos hacer en esta empresa, ¿no? Luego, también vi que le hiciste una invitación a Yuridia, quizá para producirle un disco, no sé esto, ¿en qué quedó? ¿Cómo va esa parte, Pepe, también a nivel empresarial? Híjole, necesito horas, más horas en el día, te lo juro. Es demasiado lo que creamos. No me siento acá la mamá de Tarzán, pero es demasiado. Ahorita, justo antes de hacer esta plática contigo, tuve una reunión con mis ejecutivos en Los Ángeles, en Miami, en México, y les decía, señores, es un buen problema tener tanto contenido. Me dicen, no, no es un buen problema. Ahí estábamos discutiendo. Que si era buen problema o no era buen problema tener buen contenido, tener mucho contenido. Pues, yo no sé, no voy a parar porque no lo puedan distribuir tan rápido como lo hago o porque la industria acostumbre a exprimir las cosas. No, si se me ocurre hacer un disco, ahorita, tengo esto, de Mexicano hasta los Huesos, y aparte tengo 70s, y aparte tengo dos discos de canciones inéditas, pues también ¿para qué me cierran? O sea, sinceramente, y el disco de Leonardo, que también compone, increíble, y que viene también el disco de Ángela, el nuevo, y que viene la firma de dos nuevos artistas. Entonces, bueno, sí, mis ejecutivos están un poco abrumados, digamos. así es, tenemos que, cuando haya, aprovechar, si hay trabajo y si hay oportunidades y si hay inspiración, pues, sacarla. No podemos ir a hacer shows, ah, pues, pero sí podemos hacer discos, sí podemos hacer música, sí podemos hacer videos, sí podemos hacer especiales, sí podemos hacer un montón de cosas. Buen ejemplo para ver cómo hacer lo que, el cómo sí, el cómo sí, y resolver lo que está en nuestras manos. Una pandemia y el control y la vacuna, y esto, pues eso no está en nuestras manos, pero sí resolver lo que podemos y que tenemos a nuestro alcance. Pepe, ¿cómo defines el momento que hoy vives? Con todo lo que está pasando y como te estoy escuchando, ¿defines el mejor momento este hoy de tu vida como hombre, como artista, como padre en general de Pepe Aguilar? Indiscutiblemente, aunque acaba de pasar una temporada media complicada que yo creo que le pasa a todos los hombres en su vida cuando llegan a una edad donde se preguntan de nuevo y luego para qué o por qué. Entonces, pasé por eso, me costó un tiempecito, pero sí, ahora después de eso estoy en el mejor momento con mucho más conciencia de lo que tengo, con mucho más agradecimiento a la vida, a los seres queridos, a los fans, a mi cuerpo, a las experiencias que me ha tocado vivir con unos deseos enormes de lograr ahora las ideas y los sueños efectivamente, rápidamente, sin tanto drama, lleno de ilusión de hacer y por hacer muchas cosas. O sea que sí, estoy definitivo en el mejor momento de mi vida. Ahora bien, no te quiero decir que todo esté bien sobre hojuelas, por supuesto, que hay cosas que son duras en la vida y que son difíciles y que están en ese subibaja constante que hace que la vida sea lo que es. O sea, por supuesto que hay un lado oscuro con el cual hay que lidiar, lidiar, perdón, y con imprevistos que pues todo el día y todos los días de todos los años de toda la vida van a estar saliendo, pero tengo la suficiente como que calma en este momento y paz interior para aguantarlos y para echarle ganas y estoy muy tranquilo y muy contento. Y una preparación, Pepe, también porque pues nada es gratis en la vida, ¿no? Es una dedicación el quererte, el cuidarte, retroalimentarte, el dedicarle estos 12 años a la meditación, al estar, al ser, porque eso es lo importante. Muchas veces se nos va la vida en el hacer, en el hacer y yo creo que a últimas fechas tú has estado más preocupado por el ser. Sí, es bien importante lo que acabas de decir. Yo de cada rato se lo digo a mis hijos que los tengo mareados ya los pobres con tanta... Tan bellos, tan bellos. Con tanto rollo porque me encanta, soy un apasionado de, del autoconocimiento y del crecimiento en base a la introspección. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de eso, pero, pues, cada quien tiene su historia y su vida, ¿no? A mí, a mí me picó ese mosquito desde hace tiempo. Desde chico he sido muy curioso y he buscado y buscado cada vez más cómo funciono y cómo puedo fluir más con la gente, cómo tratar de ser una persona que aporte y que no estorbe. y cuando me di cuenta que se podía hacer dedicadamente y que hay miles de años que soportan este tipo de gente que quiere mejorarse, me di cuenta que hay mucho por hacer y yo trato de hacer lo propio cada día, cada día mejor, cada día mejor, cada día. Tratar de, si es un día que no fue mejor, bueno, pues al siguiente otra vez darle y tenerme compasión, tenerme paciencia, tenerme cariño y también tener la disciplina necesaria para llegar a los siguientes pasos porque no todo es acá bonito y bien sobre hojuelas, ¿no? Le tienes que echar fregazos duros, al contrario, se pone más difícil cuando tienes más conciencia. Exactamente, porque eres más también responsable de todo, porque al final del día todos somos el resultado de nuestras decisiones, nos vivimos la consecuencia de lo que hacemos todos los días, yo también soy muy fan de eso, por eso ayer que veía el video este que todos los autores del maestro que tu coach de vida también, no, yo tomé nota de todo, dije, claro que me va a servir todo esto porque me encanta y yo te quiero agradecer mucho Pepe este momento, los que son fans de Hueso Colorado que te ven, den todos los videos que te siguen en todas partes, en Instagram también, pues ya ven el día a día, la convivencia con la familia, tremendas comidas, qué cocina tan hermosa hay en tu casa, bueno, qué es agasajo vivir en la familia de los Aguilar, nos damos cuenta todos, ahora en YouTube, pero cómo es un día en tu vida normal, me gustaría que con esto nos inspiramos, que tú me contaras con toda la preparación que has tenido a nivel espiritual, lo ocupado que estás como artista, como empresario, pero luego también eres esposo, eres marido y también eres papá y los hijos a veces no están en nuestro control 24-7 y es bien difícil, son muchas cosas, ¿cómo es un día en tu vida normal? Pues ya lo describiste, lo describiste todo, está repartido en todos lados, es un día, mis días normales me permiten practicar mucho, te lo puedo decir, y son un gran ejercicio, porque sí, están muy llenos de cosas, entonces, pues tienes que estar lo más consciente posible, lo más presente posible para no engancharte, trato de ser el mejor papá del mundo, aunque pues no es así, tengo muchísimos defectos y acá a rato salen, pero nos llevamos muy bien, mis hijos y yo, tenemos muy buena comunicación, entonces eso permite que podamos lidiar y que ellos se entiendan en un día normal cuando podemos estar, a veces se les olvida los güeyes, pero normalmente estamos fluyendo siempre, un día normal, te podría decir, me levanto muy temprano, me levanto como a las 6, 7 de la mañana diario, respiro, medito y contemplo, como media hora más o menos, diario, después desayunamos, bueno, leo las noticias, me asusto, se me quita todo lo que estaba en paz, tranquilo, es lo que estaba tranquilo, exactamente, luego desayunamos, después de desayunar, como después, como a las 10, terminando de desayunar, me pongo a trabajar, ¿en qué trabajo? bueno, pues trabajo en mis oficinas, en todos los proyectos, proyectos musicales, proyectos de especiales, nuevos proyectos, lanzamientos, hay mucho, 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 mucho que hacer en todo eso, diario, o sea, si trabajara todo el día, no acabo, entonces tengo que ponerle un tiempo, le pongo un tiempo, aunque nunca lo cumplo, siempre termina el tiempo que le puse y sigo trabajando, sigo mandando correos y viendo fotos y oyendo música y caminando y corrigiendo cosas, o sea, trabajo hasta la hora de la comida, después de eso, trato de hacer algo de ejercicio todos los días también y gozar con mi mamá que está aquí, llevamos siete meses en Zacatecas, cosa que yo creo que nunca había hecho desde hace como 30 años, estar tanto tiempo en Zacatecas y tanto tiempo de poderla ver, entonces ha sido, ha sido, ha sido como parte de la rutina de estos días y así, así, tratando de trabajar y de estar con mi familia, de estar, de hacer mis, mis trabajos personales diarios, juego, videojuegos, eso no se me quita, salimos a dar la vuelta en el campo, ese es un día normal. Un día normal, pues muchas gracias Pepe, la rockeada también que seguramente de repente la agarras, el rock, que no, es algo que está muy en ti también, ¿no? Pero fíjate que ese no es un día normal, haz de cuenta que cuando me meto a hacer música como que me posee el dios de la música y entonces me quedo ahí una semana clavado y luego me retiro otra vez. De hecho, acaba de pasar esto que te estoy diciendo con, con, con mexicanos hasta los huesos, o sea, fue un trabajo pero titánico y, exacto, y con, 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 con mucha satisfacción de lo que quedó al final pero sí tremendamente trabajoso y complicado y muy laborioso digamos, no complicado sino tenía mucha talacha pues, mucho trabajo, mucho cantar, mucho hablar, muchas juntas, entonces bueno, pues así es, decía mi papá que en paz descanse, querías carrito, ahora te paseas. pues sí, pero señorón, usted con esta voz puede hacer lo que, lo que quiera, lo que guste y mande y grabarnos lo que quiera, todo será muy bien recibido siempre, muchas gracias. Qué linda, qué linda eres, muchas gracias, a ver qué día nos aventamos una, una plática hablando solamente de estos temas de, de introspección, creo que puede ser muy interesante. Sí, Pepe, yo estaría encantada, nada más déjame, yo también, me preparo un poquito más para estar ya, o sea, de perdida a la cuarta parte, o sea, para poder hacerte muy buenas preguntas de ese tema porque tú ya eres máster y vas a ver que sí, te voy a pedir ese tiempo, dale por favor un beso enorme a Leo, a Leonardo, a tu esposa y por supuesto Ángela, que esa niña, qué barbaridad, canta como un ángel, por favor un beso a nombre de toda la gente de Monterrey y de todos tus seguidores que te seguimos diario, que qué barbaridad, qué increíble talento el de esos muchachos, Pepe, estás doblemente, triplemente bendecido. Muchas gracias por esos conceptos tan bonitos, por esas palabras tan bonitas, que Dios te bendiga, gracias a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando y ojalá que muy pronto podamos reponer esa fecha en Monterrey porque ya nos urge, nos urge verlos, aunque sea a sana distancia o como sea, nos urge verlos cara a cara, ya no por medio de los teléfonos, ya no por medio de todo, que está bien porque nos ha permitido estar en contacto, pero también es padre que la energía se sienta frente a frente. Así es que muchas gracias, lo pasé increíble, gracias por todas tus preguntas, que Dios te bendiga, nos vemos pronto. Igualmente, Pepe Aguilar en esencia hoy aquí con nosotros en las confesiones de cuarentena en Génesis. Muchísimas gracias.